Bienvenidos a Fiatisti Pro, la colaboración entre dos grandes empresas italianas sigue más fuerte que nunca. Por un lado tenemos a Iveco, que fuera creada por Fiat SPA allá por 1975 y que es filial de Exor, el holding de la familia Agnelli. Y como no, una empresa que no necesita introducción, Ferrari, que desde 1947 ha sido la leyenda italiana del automovilismo. Ambas empresas tienen más de 20 años de colaboración, con Iveco brindando los vehículos pesados y ligeros para cubrir las necesidades logísticas del cabalino rampante. Como socio oficial de la escudería Ferrari HP y patrocinador oficial de la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europa, Iveco ha entregado 15 camiones Iveco S-Way durante una ceremonia en la pista de Ferrari en Fiorano. En presencia de Carlota Matis, responsable de estrategia y marketing de Iveco, Maximiliano Perry, country manager Iveco del mercado de Italia y Diego Loverno, director deportivo de la escudería Ferrari. Carlota Matis, directora de marketing y estrategia de Iveco, comentó, y abro comillas, Iveco y Ferrari mantienen una sólida relación desde hace más de 20 años, basadas en valores compartidos que inspiran e impulsan a ambas marcas. La pasión por la excelencia y el compromiso con la innovación impulsan el liderazgo de ambas organizaciones, unidas por una ambiciosa dedicación a la sostenibilidad. Iveco lidera el camino hacia la movilidad de cero emisiones con su enfoque multienergético, mientras que Ferrari invierte en el principio de neutralidad tecnológica y acaba de inaugurar su nuevo E-Building, que albergará la producción de motores de combustión interna, híbridos y eléctricos, y cierro comillas. Los 15 camiones pesados Iveco S-Way y la furgoneta Daily, todos ellos con un diseño especial en el tono exclusivo típico de los vehículos del equipo de Fórmula 1, amplían la flota de Iveco suministrada a la escudería Ferrari HP, y se utilizarán para transportar los vehículos y el equipamiento de Fórmula 1 a los circuitos del campeonato mundial. A finales de año, un E-Daily, el gemelo eléctrico del Daily, también se unirá a la flota Iveco de escudería Ferrari HP, y se utilizará para actividades logísticas de la planta. Fiel a su compromiso de larga data con el transporte sostenible iniciado hace casi 20 años, como fuerza pionera en la adopción y desarrollo de vehículos de gas natural, Iveco está impulsando el progreso hacia las emisiones cero, explotando el potencial de todas las tecnologías y combustibles disponibles en la actualidad, para ofrecer a los clientes una gama de soluciones adaptadas a sus necesidades. Los 16 vehículos entregados a Ferrari están diseñados para mejorar la reducción de emisiones, sin comprometer el rendimiento, la confiabilidad y la capacidad. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal. ¡Suscríbete al canal!